Comenzó sus estudios formales de música con gran interés en jazz y técnicas de canto. Tiempo después estuvo en el grupo de música pop infantil La Onda Vaselina, el cual había ganado gran notoriedad y de donde podría obtener toda la proyección que una artista a su edad quisiera tener. Aunque La Onda Vaselina, bajo la tutela de la actriz y cantante mexicana Julissa, apareció el 30 de abril de 1989 durante una emisión del programa Siempre en Domingo, Ávila participó hasta el segundo disco de la agrupación La Onda Vaselina II, en sustitución de Bárbara Macías, Quien reemplazó a Naborras únicamente en el Maxi Sing El Navideño Susanita tiene un ratón. Once años más tarde, el grupo se convertiría en OV7 tras problemas con la manager y creadora de la agrupación. El conjunto colocó varios temas dentro de los primeros lugares de popularidad durante 14 años de carrera. Entre ellos se encuentran las canciones que Triste es el primer adiós, Calendario de amor, Mírame a los ojos, Te quiero tanto, Tanto, En lo que es mi, Vuela más alto y Love colada. Por mencionar algunas, en junio del 2003 el grupo dio el último adiós a su público en el Zócalo de la capital mexicana, con la asistencia de más de 110.000 personas, comenzando así la carrera por separado de sus integrantes. De esta separación, el director de cine Carlos Markovich, director del último video musical del grupo No me voy, tuvo la inspiración para realizar un documental que hasta hace algunos años atrás tan solo se había difundido en algunas muestras nacionales de cine. Bajo el nombre Cuatro Labios, el 7 de febrero de 2006 se estrena oficialmente de manera modesta con tan solo 20 copias para la Ciudad de México y algunas cuantas más en Guadalajara y Monterrey. Previo al estreno hubo un pequeño reencuentro de 13 minutos de los ex integrantes de OV7 para la sesión fotográfica de la película. En junio del 2010 confirmaron su regreso a los escenarios tras siete años de haber anunciado su separación. Bajo el sello de Sony Music y Day 1 Entertainment, se planeó emprender una gira internacional, iniciando por México, para secundarle algunas naciones de Centro y Sudamérica. Las que recorrieron desde que eran Onda Vaselina y posteriormente OV7, y grabar un CD y DVD de sus mejores éxitos con nuevos arreglos y temas inéditos bajo el concepto. Primera fila, el cual actualmente ha tenido un gran éxito con Dalía y Vicente Fernández. Gracias. Wow.